Tu camino llega Y te saluda ¡Oh! Se va el 2014 ¡Año de las Celes! Soco, salude, salude, Soco ¡Eso! Soco, 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 Socorrito, Soco es ¡Eso! Soco, Socorrito, Soco es Esa es mi hija Se parece al papá Claro, se parece al papá Más idéntica al papá Ese es mi yerno Parece italiano, ni verdad Se fue en nariz, pues no hay nada Ese es mi hermanillo, la doña El chiquillo bonito de la casa El cantante internacional Tomé papi Esta es mi sobrina ¡Qué cosa más bella! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Nada de llantos! ¡Nada de llantos! ¡Feliz año! ¡Feliz año papi! ¡Esa es mi preciosa sobrina! ¡Un saludo sobrina a toda la gente de Costa Rica! ¡Qué linda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vean a que es mi sobrina! ¡El que me la vuelva a ver la mato! ¡Feliz año! La amiga de Cindy Este narizón es el esposo de mi hermana Buena gente Cantante internacional ¡Otro besillo! ¡Otro besillo! ¡Soto! ¡Soto! ¡Otro beso! ¡Soto! ¡Eh! ¡Huevo! ¡Parece huevo! ¡Ay! ¡Soto! ¡Soto! ¡Yo lo olvido el año 10! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! Lo olvido el año 10 Lo que me ha dejado cosas muy buenas Dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca Venga mi amor preciosa, mi hermana Venga, déjame darles un abrazo Así mi mamá Venga papi Gracias mi amor Un otro año más Les quiero mucho Aquí está la bendición de la familia Venga mi negra Venga mi negra Venga mi negra Dale un abrazo, vex ¡Ya, ya, 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 ya! Que Dios me lo bendiga papi Gracias mi amor Es de un esfuerzo que está haciendo ¿No? Ven Alita Hay un abracito Alita aquí y yo Abracito, abracito A todo el mundo le echó el amor A todo el mundo le echó el amor RRE A todo el mundo le echó el amor